La pasada administración estatal contó con más de 19 millones de pesos provenientes de seguridad alimentaria mexicana. Sin embargo, jamás se ejercieron, ya que no había dinero en las cuentas bancarias. Así lo comentó el diputado y exsecretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Joel Corral Alcántar. Es una realidad en el tema de que no se atendió esa parte del monto total, se atendió el 40% y quedaron pendientes de dispersar esa cantidad de 19 millones de pesos. Yo en ese tiempo renuncié por el motivo de la campaña. El motivo principal fue que no había el fondo en las rentas. Esa es la realidad. Se quedaron preparadas las logísticas de entrega, los cheques, pero no estaba en una cuenta sin fondos. Y eso no lo puedo yo agregar los mil comentarios, sino que es en la realidad. Finanzas fue realmente responsable de este tema para poder cumplir con ese compromiso que se tenía. Ahí hay detalles. La verdad que era un recurso que no era etiquetado del gobierno federal, era un recurso estatal, porque se compró una póliza, ya que el gobierno federal quitó en su momento ese programa de efectos catastróficos agrícolamente hablando. Entonces, yo predí precisamente para el año 2020. Ahí están los oficios donde yo estuve insistiendo en el secretario de finanzas que erradicara el recurso para poder dispersar los pendientes que se quedaron y están hasta ahorita. Bueno, la justificación es que efectivamente sí fue para cubrir otros compromisos. De cualquier manera, creo que es un envío de recursos y es una responsabilidad.